Vamos a esclarecer estos hechos, estamos enfocados en identificar a estos grupos de sicarios para poder esclarecer. Insisto, estos hechos no van a quedar impunes, nosotros tenemos la obligación de investigarlos y detener y llevarlos ante las autoridades judiciales y eso es lo que vamos a hacer. No hay ningún detenido, no tenemos ninguna persona detenida, sin embargo ya tenemos información de calidad que nos pueda permitir obtener órdenes de aprehensión en contra de estos responsables, pero no hay ni una sola persona detenida. No, bueno, nosotros compartimos en su momento la información tanto con el ejército como con la guardia y así como esta orden de aprehensión, muchas otras hemos compartido con las autoridades federales para que nos ayuden a detener. En este caso fue la guardia quien detuvo a este maleante, pero nosotros estamos conscientes de que nos corresponde el proceso. Nosotros ya cumplimentamos una orden, es por homicidio doloso calificado en contra del cuchillo y lo vamos a procesar los siguientes días. La Fiscalía del Estado tiene a cargo la investigación de los hechos. Investigar un hecho no es buscar móviles, no es buscar explicaciones que parezcan justificaciones. Lo que nosotros estamos es esclareciendo un hecho concreto en donde se privó de la vida a varias personas por diferentes causas y las causas a nosotros no nos interesan. Nosotros vamos a detener a los asesinos y vamos a llevarlos ante los juzgados. No, yo no podría calificar ni como pelea. Nosotros, te insisto, te repito, nosotros vamos a investigar los hechos, los homicidios que están ocurriendo independientemente del grupo que sean. Nosotros tenemos algunas líneas que nos llevan a pensar que puede ser el mismo grupo quien está realizando este tipo de actos, pero, insisto, no es fundamental para nosotros lo que está como causa en el sentido del grupo o de la pelea que tú refieres. Ahorita no hemos detectado ninguna cantidad de fentanilo en los lugares que hemos cateado. Yo creo que no podemos confiarnos. Yo creo que es una de las preocupaciones más grandes que debería tener el Estado que llegue a las calles el fentanilo.